Primero vamos a aclarar que es la multiplicidad de Z como raíz del polinomio P Cuando yo tengo el polinomio bien factoreado y veo que hay dentro de ese factoreo supongamos que es A, X-X1, X-X2, bien factoreado al máximo Hay un factor de estos que se repite, supongamos que Z es raíz y esto se repite con un exponente K eso es la multiplicidad de Z como raíz Entonces yo podría decir que Z igual a 2 que es una raíz miro acá y tengo este 3 y que la multiplicidad es 3 No, porque yo tengo que tenerlo bien factoreado acá lo voy a factorear en reales o sea que hay algo que no lo voy a mirar ¿Qué es esto? Pero, ¿por qué voy a seguir factoreándolo? Porque yo puedo sospechar que acá adentro hay un factor X-2 que de hecho está, ¿por qué? Porque si yo pongo acá 2, esto me da 0 Quiere decir que ahí escondido yo puedo factorear este me va a saltar un factor del tipo X-2 Acá no, cuando yo ponga 2 me queda 2 al cuadrado 4 más 4 es 8 no me interesa O sea, no es necesario que yo factoree todo si veo que esto no me da 0 para este valor de 2 pero este sí ¿Y por qué lo voy a factorear? Porque no sé cuántas veces aparece ese factor acá Así que, aplicando la regla Ruffini yo voy a plantear que X³-8 ha de ser igual a un factor Q de X por X-2 en realidad esto es el algoritmo de división más el resto, que el resto es 0 porque si yo reemplazo acá por 2 y esto me da 0 el resto vale 0 Voy con Ruffini X³ más 0X cuadrado más 0X menos 8 pongo los coeficientes pongo este 2 acá, dejo el menos ahí o sea que en realidad pongo este valor hago caer el 1 1 por 2, 2 sumo 2 por 2, 4 sumo 4 por 2, 8 y me da resto 0 y lo que me queda acá es que Q de X es 1X cuadrado más 2X más 4 X cuadrado más 2X más 4 por X menos 2 si yo pongo 2 acá, Z igual a 2 me queda 2 por 2, 4 más 4, 8 más 4, 12 no me da no es no busco otro factor acá adentro otro factor X menos 2 porque esto no me da 0 entonces me queda aquí P de X es X cuadrado más 4 por X menos 2 al cubo por X cuadrado más 2X más 4 por X menos 2 estos los agrupo X menos 2 a la cuarta X cuadrado más 2X más 4 la multiplicidad es 4 este valor que aparece ahí es la multiplicidad de 2 como raíz de este polino nada nada raro nada del otro mundo X menos 2X más 5 Gracias.